Y bueno, mientras vámonos ahora a otra información, les cuento, RBD reconoce que sí hay un desfalco por las ganancias de su última gira. A través de un comunicado informan que, contrario al posicionamiento de su ex-manager Guillermo Rosas, afirman que no se desvió dinero del Soy Rebelde Tour. La agrupación menciona que la investigación contable forense realizada por una firma de contadores solamente reveló algunas irregularidades significativas, entre ellas que cerca de un millón de dólares no estaban contabilizados. Ay, miren, pero bueno, RBD especifica que ninguno de los integrantes ha tenido acceso al manejo del dinero. Ahí está, hay que seguir sus redes sociales si quieren seguir con más información, justo Anaí está comunicando muchas cosas acerca de este tema.